Vamos ahora a esta historia de Chile. La dictadura militar dejó a unos 700 niños huérfanos y Álvaro de la Barra fue uno de ellos. A 40 años del asesinato de sus padres y en espera del fallo definitivo de sentencia para los culpables, de la Barra reconstruye su historia e identidad a través de un trabajo documental de su autoría. Los comandos Caupolicán y Alcón de la Dina fueron quienes en diciembre de 1974, en la intersección de Bilbao con Andacoyo, asesinaron a Alejandro de la Barra y Ana María Puga. Hicieron averiguaciones, pasaron por todos los jardines, fueron preguntando y descubrieron que acá había un niño con mis características, con las características de mis padres que me venían a buscar. En ese punto ahí decidieron preparar la emboscada y el día 3 efectuaron la emboscada, que fue sin voz de alto, sin capacidad de reacción de mis padres y los acribillaron. Refugiado en Venezuela hasta el 2005, Álvaro retorna a Chile para restituir su historia a través del documental Venían a buscarme. Yo crecí sin rencor alguno, porque mi familia tampoco me inculcó un gran rencor por mi pasado, por mi historia, y con este marco caribeño. Esto hace que la película transmita mi venezolalidad y mi visión sin rencor también. Luego de años de búsqueda por justicia, en 2013 el ministro Leopoldo Llanos dicta condena por los homicidios de la pareja militante del MIR. Los condenados son Contreras, Krasnov, Morembrito, señor Julio y Vigaea Espinosa, que son los condenados en esta causa. La sentencia civil contra el fisco de Chile y contra los condenados, están condenados 15 años y un día cada uno aproximadamente. Dentro de este mes se efectuaría el alegato en última instancia para que finalmente el fallo sea definitivo y estos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional cumplan condena. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.